A ver cuidado en la parte superior Señores Whisper Llega el Hex por ahí Los right clicks A ver Why you smile En problemas El Frostbite Se muere finalmente La Crystal Maiden Y en la parte Pues acá se salva también la Brut Se salva mi querido Whisper Ahí está Paca Pega pega con todo Cuidadito que los lobos Están que fastidian eh Por ahí está cerca también la Mirana Cuidado a la Mirana Cuidado a la Mirana Ojo la Mirana Hasta donde se mete esa Mirana eh Opa 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 Esa Mirana es muy confiada Se murió la Mirana No Sobrevivió con 50 de vida El Fairy Fire hermanito El Fairy Fire La salvó a esa Mirana No me lo creo Casi no la cuenta eh Casi no la cuenta Vamos a ir por acá con todo A ver Whisper Ojito el Slow Shiro para atrás Ojito se viene con toda la escuadra Ahí Bikinios Se la empen por parte de esta De este Lion Y matan ahí muy fácil A Why you smile La kill se la llevó De hecho mi compadre Whisper Por acá cuidado a ver Llegó el Battle a salvo Aparte de Panda All the Eleven El Tiny de Nothing to Say Y el Stunt del Centauro Este Lycan Y lo matan a Panda Entre los árboles ahí Nada que hacer No había hacia donde escapar señores Estaba rodeado el pobre Panda En esta zona a ver cuidado Why you smile Vemos a la Crystal Maiden Haciendo de las suyas A ver a ver las crías ahí de Whisper Las crías de Whisper La van a matar Se va a morir la Crystal A la bolsa de la Crystal Listo A la bolsa nomás Pasa tu cuello Killing spree para Whisper Cuidado por acá A ver Llega la avalanche El Focus Hookshot por parte de Panda Para proteger a su support Ahí llegan los Cox Encerrado el Tiny Recibe todo el daño El de Niño de Potinho Lo matan a Nothing to Say Termina cayendo Nothing to Say Por acá la Crystal Maiden También va a ser víctima De todo el daño mágico De Chris Y finalmente caen Dos jugadores De PSGLD Y Whisper Casi, casi, casi Que se solea también A la Naga Siren Casi que consigue Una solo kill Frente al carry De PSGLD Vemos que viene Con todo Evil Genesis Ya comienza a rugir Señores Por acá cuidado A ver el Empale De Matthew El Hex Por ahí Chris quiere ayudar Pero no tiene mana Señores Así que va a morir Matthew Solito Solote Acá Lo dejaron Alón Pobrecito Muere Matthew En la parte de medio Cuidado Chris ¡Espale! Hookshot de Panda A ver, a ver El Stump Bien timeado de Chris Todo el daño Todo el poderío mágico Este de Jack Que es más que suficiente Para matar A la Mirana Cae la Mirana Una kill más Que consiguen los peruanos Una kill más Que consigue Evil Genesis Vamos a ver por acá Entonces Cuidadito Panda Cuidado No pinto Ahí el Toss Uy que buena Ahí con el Avalanche Todo el daño mágico Va a morirse Panda A ver Un golpecito Otro golpecito Le mete el tronco Ahí el Tiny Y lo matan Al pobre Clock A ver el Tiny Por acá Tiene Blink Dagger Asegurada Lo vimos justamente En la última teamfight Y el equipo De Evil Genesis Ya va sacando Pues ahí Sus dos mil Contundentes De Network Sus dos K De Network Muchachos A ver Cuidadito Por acá A ver La primera La Crystal Nova De mi querida Crystal Maiden Panda por esta zona Se percató Del guarda enemigo Uy Cabeció la flecha Llega ahí También Matthew Para apoyarlo De guardiar Básicamente han roto El guarda enemigo Viene Chris También por esta zona Blinquea el Tiny No quiere riesgo Uy la Crystal Maiden Uy la Crystal Maiden El stun de Chris Ya la bolsa nomás El hookshot Para anticipar también Al Tiny Mira la panda Lo encierra el Tiny Lo encierra el Tiny Viene acá el empale De Matthew El dedo en el poto Toma papá Cae Midlander De la escuadra china Double kill Para Matthew Señores Con todo Se viene Evil Genesis Acá por acá Cuidado A ver Pacas Ojito Los right clicks De esta Lina Focusé ahí Con todo Pega pega Golpea Castiga Vamos a ver Cuidadito A ver A ver A ver Mira el reparto De arañas De la Brut Mother Para otorgar visión Por todos lados Mira Castiga con todo Pacas El Roshan Va a ser para los peruanos Aparecer Llega la flecha Por ahí Conecta sobre el Roshan Más no sobre los jugadores De Evil Genesis A ver Cuidado Con todo Castigan por esta zona Cuidadito Cuidadito A ver A ver Cuidado El Toss Del Tiny El Avalanche También por esta parte Weeper En problema Fugshot Ahí por parte Del Clover Encerrados Dos jugadores Del enemigo Por ahí Old Eleven Lagunazo Señores Lo matan ahí Al pobre Lighthound Mientras tanto Pandamu Trata de pillar A los otros Support Pero nadie Le dio Follow up Al pobre Panda Se quedó Prácticamente Solo Este Clover Pero bueno Ya mataron Un core Los chicos De Evil Genesis Y ahora Tienen camino Free Camino libre Para este Roshan Para llevarse Esta Age of Immortal Pegan 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 Que hacían Con todo Y bueno El Age of Immortal Es para Justamente Pacas Para esa Lina Para ese Hard Carry De la escuadra Evil Genesis Señores Por acá A ver Cuidado El Empay Los golpes De Matthew Llega el Kex A ver Ahí está La absorción Ojito en problema Para atrás Se repliega Planet Los golpes De Whisper Pero no hay Como cancelarle El TP No es que tenga Un stun La Brute Mother No tiene un disable Con el cual Evitar Que TP el enemigo ¿No? Vamos chicos Con todo Por acá Por esta parte A ver Cuidadito Vemos ahí El stun Conecta sobre Clockware Señores En problemas A ver Cuidadito No pasa nada No pasa nada Todo tranquilo Nomás Todo tranquilo A ver Cuidado por acá Gentita Llega el Hookshot Stun Por parte de Chris Locke Llega el asedio Mira la flecha El Ica Encerrado Con los cox No tenía como escaparse Lo matan Muy fácil Muy sencillo Ese pobre Lycan Señores Dominating Para Whisper También por esta zona 11 kills Simple Genesis 6 kills Nada más El equipo De PSG LGD LGD Muchachos Terrible A ver Por acá La flecha Cuidadito Uy no Chris Uy no Chris Ala No cuánto dura La flecha Papá Cuánto dura La flecha Puede ser Que sobre iba Pero el tiny Está escondido Por ahí Pilla la runa De reje Chris Pero le cancela La reje Por ahí Los lobos Ahí Bueno 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 Chris En bandeja De plata Servido Chris Y termina pereciendo Pero acá también Mataron a la naga Una con otra Papá Una con otra Muere Chris Pero muere También la naga Siren De la escuadra china A ver por esta zona Vamos a ver la bruce Cuidadito Ahí limpia las waves Llega el tos Uy que buen tos El tiny eh El avalanche Uy lo tienen atrapado Acá Whisper Pero cuidado eh Así va a ver Acabe el tiny Laguna blade De la lina Fakas Uy el hookshot De panda Lo encierran al tiny No tiene a donde ir No tiene a donde ir Rompe los cobs Ahora si logra escaparse Chris Love viene por acá Con todo el daño mágico A ver si lo logra matar Listo papá La bolsa Cae el tiny Double kill para Chris Love Caen dos jugadores Por acá mientras tanto Haber cuidado de la sed Y vamos a ver Con todo Limpian las criaturas No les importa nada Señores Ay 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 Caen dos jugadores De PSG Y parece que ya se quieren ir Al high ground Parece que ya se quieren ir Al high ground log Muchachos De evil genius O sea por todas Sin miedo al éxito A ver cuidado Chris Love A ver con todo Castigan Presionan por esta zona Muchachos A ver a ver a ver Cuidadito Va a caer la tier 3 Listo papá Cae la tier 3 En la parte de medio Pega por acá Mi querido Pacas De igual manera Las barracas de Melera Las barracas de Rango También están en problemas Señores por acá A ver cuidado Si señores Así es Así es Evil genius A punto de ganarlo Evil genius Encaminado hacia la victoria 9k de ventaja de oro Y tumban el high ground De medio De la escuadra china No pasa nada Con los chinos No pasa nada Con los chinos Señores Vamos 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 Puede ser que ganemos El mapa 1 Puede ser que ganemos El mapa 1 A ver por acá Faka Cuidado Sigue castigando Con todo Está a punto de sacar Ya esas salcuiras Inclusive Para reducir La armadura De las estructuras Al momento de pushear Vamos Vamos Mi gente Vamos Mis cracks Vamos Mis ledders Mis cracks Mis cracks Vamos Que si se puede Muchachos Vamos Que si se puede Cuantos mapos son Tío Kael Son dos mapas Son dos mapas O sea Esto puede ser empate O victoria 2-0 Si gana el G este Primer mapa Lo peor que puede pasar Es que empate Porque perder Ya no puede Ya que ya sacó Un mapa Así que Necesita empezar Ganando Evil Genesis Necesita empezar Ganando Señores Darle una alegría Acá A la gente A toda la comunidad Que está viendo Esta Lima Mayor Por primera vez En Perú En realmente Un país Espanohablante Vamos a ir por esta parte Entonces chicos 15 a 8 El score 10.000 De ventaja de oro Ya para Evil Genesis Por acá la Mirana Cuidado Salta Se escapa la Mirana Y el Lion Tampoco quería problemas Se encontraron Los dos supports Y ambos Zafaron cola Corriendo Pensando que Que podían matarlo Pero Tranquilo nomás Por acá se viene el Ikan Comienza a gestionar Presión el Ikan Sobre esta estructura Y el Roshan Cuidadito Que también está a punto De reaparecer Ese Roshan Está a punto De reaparecer Ese Roshan Muchachos Bueno chicos De Evil Genesis De hecho Ya se percataron Y me parece Que ya están comenzando A meterse al Roshan Ciertamente Ciertamente Dicho y entro Ahí está A por todas señores A por el Roshan Papá Pega Pacas Castilla con todo Se lleva la Age of Immortal Y tepeamos Ahora si a defender La parte De abajo La parte de bot Que por desgracia EG Le tumbaron Tier 3 Has tradeado Un Roshan Con fragmento De Agamin Por una Tier 3 Oye Creo yo Que es un lujo Que te puedes dar Porque has tumbado Tú Barracas En medio Y en cambio A ti solo te han Tumbado Una Tier 3 Creo que es un lujo Que te puedes dar Hacer un trade De una torre Por un Roshan Y fragmento Me parece rentable Vamos con todo Entonces gentita Acá el Tiny Lo vemos con sable De eco Ey 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 Rio Mi querido panda Falló 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 El hookshot Mi querido panda Nada que hacer Pues hermano Son cositas que pasan Hasta los mejores También ahí No es que sea perfecto El timing De todas las habilidades A veces también Se puede fallar ¿No? Panda Yo te perdono Lo que quieras Por favor Con esos hookshots Que estás metido Hace rato Amigo Tranquilamente El Clubware Puede seguir siendo MVP Tal cual como va Con todo Y el fallo Que ha tenido Vamos entonces Gentita Con todo A ver A ver A ver Se arman Los chingadasos Por acá ¿Qué pasó? Lo encerraron al Tiny Mira esos tops Encerrados Uy el Stun Uy el Stun Laguna Blader En el potiño No laguna no Solamente le metieron el dedo Ahí está Cae el Tiny Entonces señores Killing Spring Por parte de Chris Se viene con toda la escuadra De Evil Genesis Y se reflega Se reflega El Lobito Sale como cachorro Corriendo señores Se viene la escuadra peruana Junto a Whisper El Boliviano Ahí se viene toda la escuadra De Ge A por todas señores Pacas Va a venirse acá Con todo Va a comenzar A presionar A querer tumbarse Esta tier 3 Y mira Como pega Pacas Mira como pega Pacas Con todo Sin miedo al éxito En la Crystal Maiden Se regaló un poquito El Forza Y mientras tanto Siguen presionando Siguen pushando Los de Ge Ya está Señores A la bolsa No más Irea Caen 12 de Barracas Han tumbado todo en medio y todo en voz Vamos con todo, vamos con todo, vamos Perú Vamos ahí, vamos Evil Genesis A ver por acá Paka Sigue castigando, va a llevarse la tira atrás en la parte superior Cuidado, cuidado Ya lo quiere acabar, ya lo quiere sentenciar Evil Genesis El GD no puede hacer nada Están ahí por atrás melodeando Quieren sorprender al Lion, bueno lo sorprenden al Lion De Matthew, le hacen pick off, cuidado ahí Se tiene que pagar Matthew, se reincorporan las acciones Por acá Pandamu también sometido, también muerto Tiene, bueno, básicamente El GD ha ido por atrás y ha sorprendido a los Paka, cuidado que el Tiny se muere Sigue activar BKB, muere El Tiny se activa una BKB, miralo a Chris con todo Y el choco ahí, metiéndose como si nada Hasta la fuente, lo canta nomás el GD Y la Crystal, lo canta el equipo Chino, lo canta PSG GD, GG, well played Victoria para el equipo De Evil Genesis Al menos en esta Primera partida GG GG Ay, 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 eh No quite Tranquí No... Oh, no